Hola buenas, hoy voy a haceros una rápida comparativa entre el Fireback T8 Plus y el Chewy Larbox No voy a dar mucho la brasa respecto a características, pero voy a decir lo básico Así que en principio vamos a ver lo más básico, lo más básico, el tamaño El tamaño es una de las cosas en las que el Chewy Larbox va a ser mejor que el Fireback T8 Plus Porque prácticamente la mitad, de alto más o menos son iguales, pero de tamaño se puede ver como prácticamente entran dos donde cabe uno O sea que es prácticamente el doble, aún así hay que tener en cuenta que este es realmente pequeño De hecho se suponía que era el ordenador más pequeño del mundo y parece ser que sigue siendo el ordenador más pequeño del mundo Punto número 2, encendido, el encendido es a través de un botoncito con un clicky Tanto aquí como este, dos clickys y ningún problema al respecto Punto número 3, puertos USB Tres puertos USB 3.0 y en este caso tenemos dos puertos USB 3.0 La verdad es que aquí habría venido bien algún puerto USB extra Por ejemplo, este USB-C realmente es un USB-C de carga O sea, este USB-C es como este de carga que tiene aquí Quizás hubiese venido bien tener este, un puerto de carga y un USB-C funcional Pero no es el caso Por lo tanto el Fireback T8 Plus en eso gana de largo Puertos LAN En este caso hay dos, en este caso hay ninguno Por lo tanto este gana de largo y viene bien pues por ejemplo si queréis hacer experimentitos en casa Conectar varias redes y demás o ampliar redes o hacer muchas cosas Pues viene muy bien tener dos puertos de red También es cierto que los dos tienen Wi-Fi y por lo tanto pueden usar Wi-Fi para el uso normal y corriente Por lo tanto tampoco pasaría nada Puerto de audio Aquí tiene el puerto de audio y aquí tiene un puerto de audio O sea, en esto exactamente igual, tanto uno como el otro y en los dos funciona bastante bien Puerto para tarjeta de memoria Este tiene para una microSD y este no tiene para ninguna microSD Quizás hubiese venido bien, más que nada para ampliar un poco la capacidad Pero la verdad es que también es cierto que este viene con 128 GB de disco duro Y este trae 512 GB de SSD O sea, bueno, los dos son SSD pero este es mucho más lento que este Pero este son 128 GB que la verdad es que se queda bastante cortito Y este es 512 que de hecho en este he podido instalar varios juegos y todavía me queda un montón de espacio Y viene muy bien lo de esos 512 Ventilación Aquí podemos ver cómo viene la ventilación y aquí debajo está el ventilador En este caso el ventilador está encima Y tengo que decir que en eso este está mucho mejor diseñado porque el ventilador apenas escucha Usándolo más o menos como un ordenador de sobremesa Y si lo tienes enfrente escuchas un poco el ventilador cuando está a tope O sea, si te pones a jugar, se pone a tope Y ahí es cuando escuchas un poco el ventilador En este caso usándolo con una tele Estando a 3 o 4 metros Escuchas perfectamente el ventilador cuando se acelera Cuando empieza, no a tope, sino un poquito a calentarse Se empieza a calentar y empieza a hacer ruidito el ventilador Y se puede decir que es algo más molesto Respecto a potencia bruta, o sea, el procesador En este caso viene un J4125 Y en este caso un N100 Que la verdad es que esos 3-4 años de diferencia que hay entre este modelo y este se nota muchísimo Es un procesador que consume mucho menos Que tiene mucha más potencia Con este se puede jugar a muchísimas cosas De hecho con este he probado a jugar al GTA Al GTA V y funciona bien a 30 FPS Y con este todo lo que se pase del Left 4 Dead 2 Pues va un poquito pegado No va especialmente bien Pero es que claro, esos años tienen mucha diferencia Este por cierto todavía se sigue vendiendo a unos 70-80 euros E incluso modelos anteriores Pero la verdad es que yo actualmente si tuviese que pillarme uno Me pillaría este porque este si lo coges con oferta Te puede costar unos 100 o 100 y muy poquito Y este 70-80 por esos 20 euros Tienes un ordenador muchísimo más completo Con muchísimas más opciones Con puertos de red Y con... Sencillamente lo que es el tamaño del disco duro Muchísimo más grande que los 128 que trae este Así como por ejemplo la memoria Este viene con 16 GB de RAM De LPDDR5 Y este trae 6 GB de RAM Creo que era DDR4 o DDR3 Me suena que era DDR4 Pero bueno, aún así no es lo mismo 6 GB que sí Que un Windows 10 funciona más o menos bien Y para ver vídeos en YouTube y demás Pues te va a ir bien Pero es un ordenador muy recortadito Y sin embargo este Se puede decir que es un pepino No es una maravilla Porque si quisiese jugar Pues ya tendrías que ir a otro tipo de ordenador De otro tipo de mini PC Pero es un ordenador muy 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 polivalente Ya que puedes echarte una partida al GTA V Con toda tranquilidad y disfrutarlo Y luego ponerte a ver vídeos, películas Poder editar vídeos sin pasarte mucho Que claro, sin ir a nada profesional Puedes hacerlo y te va a funcionar bien La verdad es que sobre eso ningún problema Y respecto al funcionamiento en general Son 4 años de diferencia Lo que lleva este de este Y se nota muchísimo Así que nada más al respecto Sobre esta pequeña comparativa Entre el Firebird T8 Plus Y el Chewy Landbox Un saludo y hasta otra Si te ha gustado este vídeo Puedes dar like y suscribirte Si no te ha gustado este vídeo Puedes dar like y suscribirte Y si quieres formar parte del proyecto Puedes colaborar con el botón unirme Que encontrarás tanto en la página principal del canal Como en los vídeos Un saludo